Te asustaste verdad? Uy dios que cara traía! Y al regreso tenes que pasar otra vez? Te asustaste? Bueno mi gente linda, aquí vamos a ser comandado Este, como se llama aquí vos? Carmen? No Finca La Esperanza Finca La Esperanza, que se llama verdad? Bueno Ah si era, entrábamos para allá es cierto Ay dios, me recuerdo todavía cuando mi casa venía Mi papá Mi papá, yo mi papá le digo Le digo un día, que ya no está pero Yo no le digo que nada, yo le digo mi papá Si, es cierto que están buscando Me recuerdo todavía Si, me recuerdo ese lugar Si, me recuerdo ese lugar Si, me recuerdo ese lugar Solo el espíritu viene Solo el espíritu viene Oye Cuando no Cuando no No hallábamos quien se viniera con nosotros Fue Así como dijo la La pura mentira lo hace a uno Ah si Se arriesga uno a hacer fuerza Pensé que se había quedado la lady Allá viene que Yo creo que asustada de que pasó el río Jajajaja Nunca había pasado así en moto Sin el río Ya que no está muy hondo Cuando Llegué las palmas antes estaba bien hondo ¿Verdad? Yo la otra vez pasé y Cállate de la palma Está bien 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 Si Vamos a pasar así Ay, 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 ay Sí Sí Muy bendito Sí Sí, aquí mejor que pasó el carro esa vez Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Voy para esta calle no llega Esta finca no Ay, ay No sé Mueve el teléfono Brinco la moto Esta finca no está cerca de la Finca La Esperanza ¿No? ¿Cómo se llama? El Carmen El Carmen El Carmen está para allá Para atrás Oh Llegamos aquí de las casas, ¿verdad? Ajá Porque por aquí hay casas Este es caserí Me recuerdo No tarde, no tarde Sí, aquí hay casas Ay, aquí vas a entrar ¿Sí? ¿Aquí vive el nombre? Sí, señor bendito Es de tenerlo Fralo Daleme ese favor de decirle forma A la mañana de aquí a las 8 más o menos Vamos a venir a trabajar otra vez ¿Cuál? Sí, a más tardar a las 8? A las 8 Vaya, muchas gracias Muy amable Pase buena tarde Vale Bueno, mi gente Ya vamos de regreso Un marco espacio Esas ¡Ay Dios mío! Como me da de nervios Agarrándote fue Padre Santo Ya pasamos Espérate, hay falta la Lady Ay, ¿sabes cómo le va la Lady? ¿Tiene más Lady? ¿Tiene más? Pero yo tengo que tener Yo pensé que no te ibas a animar Mira, ahí está, mira Va, lo corta Voy al otro lado Ay, no Bueno, mi gente linda Yo creo que vamos a continuar con este video Hola Hola Hola, ¿qué es lo que me gusta? Me cuente Aquí Me cuento un poquito Le tengo un sector Ahora me cuento un momento Gracias. 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 Gracias.